En los siguientes días sabremos ya realmente cuántas localidades vamos a incorporar de aquí de la zona de atención de Santiago Papasquiaro. Esperemos que aquí Santiago Cabecera, como algunas localidades, a partir de febrero, primeros de marzo, estemos haciendo el estudio socioeconómico para incorporar a más gente a oportunidades. ¿Tienen algún número en específico para las gentes que se pueden beneficiar a partir de este año 2011? No, nosotros tenemos la obligación de si nos autorizan 10, 15 localidades por atender, nuestra obligación es ir y levantar todas las encuestas a la gente que se acerca, que sí, pueden ser 100, 200, 300 incorporaciones. Tenemos abierto ese número, o sea, no tenemos un número específico que tengamos que levantar, sino es todo lo que comprenda lo estaremos realizando.